Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General, ni la de sus Estados Miembros. Las opiniones expresadas en este podcast son la responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de la Organización de los Estados Americanos, su Secretaría General o sus Estados Miembros. Alexis Trujillo y Miguel Manzanero conocen Petén y el Cayo de Pies a Cabeza. Han paseado por los lugares más majestuosos que ahí se encuentran y nos cuentan su visión del potencial turístico de la zona de adyacencia entre Belize y Guatemala. Viaja con nosotros en este tour especial. Bienvenidos a La Zona, el podcast de la zona de adyacencia. Alexis Trujillo y Miguel Manzanero no Petén and the Cayo from head to toe. They have walked through the most majestic places to be found there and tell us about their vision of the tourist potential of the adyacencia zone between Belize and Guatemala. Travel with us on the special tour. Welcome to The Zone, the podcast of the adyacencia. Belize and Guatemala has a lot of attractive and mesmerizing places to visit both as a tourist and as a local visitor, especially here near the adyacencia line. And today we bring some help to make a list of the 10 best places to visit from our point of view and we would like to give you a better opinion about these places. Y estamos seguros que usted también incluirá algunos más después de nuestra conversación con los guías turísticas, Mr. Alexis Trujillo de Belize y Miguel Manzanero de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Esto es La Zona, el podcast de la zona de adyacencia. Black Rock, Sweet Song, or better known as The Ploys, Belize Botanic Garden, San Antinich, Shaw Creek, Chachem Ha Cave, The Castle, Cave World Adventures, Clarissa Falls, Cave of Three Lakes. This is my top 10 of places to visit near the adyacencia zone. Top 10 de lugares para visitar cerca de la zona de adyacencia. What about you, Jackie? Mis top 10 de lugares para visitar cerca de la zona de adyacencia son Río Azul, La Línea, Chochiquitán, Quinal, Pleas de Chiquibul, Río El Arenal, Yaxá, Tical, Lago Petén Itzá, Cuevas de Actuncán, Ixpampajul. Son los que se me vienen a la mente de ese lado de la línea de adyacencia, pero seguramente estamos dejando muchos por fuera. Por eso es que hoy trajimos refuerzos. Bienvenidos, Mr. Alexis y Miguel. Ellos son guías turísticas de Belize y Guatemala. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Y usted, Mr. Miguel? Es un gusto hablar con ustedes y partiendo este tema, ¿verdad? Y espero podamos aprender un poco de nuestros sitios arqueológicos que tenemos respeto en la línea de adyacencia. Que, por cierto, son sitios arqueológicos que tienen un gran tipo de cultura y una gran intersección respecto a la gran dinastía de la familia Canul, cabeza de la familia Serpiente, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes y espero que podamos compartir el mundo natural de esta experiencia. Gracias. Gracias, y bienvenido, chicos. En la primera temporada de la zona, nos entrevistamos a Ms. Chena de Clarisa Fals y el señor Orlando del Rancho Arenal, y nos contaron algunas cosas interesantes sobre el turismo en la zona de adyacencia. ¿Cómo definirías el potencial de turismo alrededor de la línea de adyacencia, Mr. Alexis? La potencial en lo que yo pienso que en la línea de adyacencia tenemos ruinas, como hay unas ruinas que le dicen de Arenal, y a veces cuando vienen turistas extranjeros, ellos no solo quieren ver lo que los arqueólogos ya escarbaron, ellos quieren ver cómo se ve el sitio arqueológico casi natural, como la jungla lo cubrió miles de años después. Ellos no quieren ver algo como que ya fue escarbaron, porque muchos opinan de que cuando se excavan estas ruinas, ya ellos no ven algo original, ellos quieren ver lo original, ¿no? Y tenemos las ruinas de Arenal, tenemos unas aquí en el Benke, que están bien cerca del acceso para llegar ahí a conocer y darles un poco de su historia. En el lado de Guatemala, en el lado de Guatemala, el potencial, el potencial que nosotros tenemos respecto a los sitios arqueológicos es bien sustento. Es bastante extenso, contamos con grandes sitios de mucha importancia. Respecto a, si les hablamos de los sitios, a 20 kilómetros de Ciudad Melchor de Menko, tenemos un sitio arqueológico muy importante que es muy conocido con su nombre, pero a veces mucho, pero muchos desconocen en realidad lo que es el sitio arqueológico. A 20 kilómetros de Ciudad Melchor de Menko, se encuentra un sitio muy grande en dinastía que se llama Naranjo Saal. Naranjo Saal es un sitio preclásico con 14 siglos de fundación. Desde 500 antes de Cristo hasta el 980 después de Cristo. Entonces, es un sitio que tiene una característica bastante importante y es un sitio arqueológico que es el segundo más grande después de Tikal. Prácticamente Tikal fue una de las ciudades más grandes, pero Naranjo Saal se le compara en su poder y su gran extenso contenido de territorio. Y aparte de eso, fue una de las ciudades que ocupó gran cantidad de territorio y denominó grandes cantidades de sitios arqueológicos. En su momento, en su momento, tuvo grandes ideas con Calacul, Calacol y Itica. Fueron las ciudades más poderosas en la incidencia de la civilización. Entonces, aparentemente Naranjo, su gobernante, fue un batallo de Calacul, ¿verdad? Entonces, tuvo bastantes referencias respecto a la dinastía. Tengo unas fechas aquí de conquistas. Aparentemente, el Naranjo conquista a Calacul en el 680, también conquista a Calacul en el 691, conquista a Calacul en el 698, y luego, por último, conquista a Ayachá, quemaron toda la ciudad y sus restos fueron vacíos en la isla de Topochté. Es una de las grandes ciudades con mucho potencial que se encuentran a 20 kilómetros de Ciudad Mechor de Menko. Luego, un sitio arqueológico que también contiene un gran potencial y una gran historia respecto a la dinastía de la serpiente, es Holmul. Holmul es un sitio arqueológico que se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad Mechor de Menko. Y fue descubierto por el arqueólogo Royman Merlin y Alfred Tosser alrededor del 1909. En 1910 hicieron su primera exploración, ¿verdad? Y luego Merlin regresa a Holmul en el 1911, en la novena expedición del Museo Pre-Aboric a Centroamérica. Eso es muy importante. Luego, respecto al potencial arqueológico que tenemos en el short de Menko, estaba escuchando al compañero anteriormente respecto que él mencionaba lo que es Río Azul. En toda la cordilleta, en la línea de adyacencia, en dirección hacia Río Azul, yo les puedo mencionar un sinfín de sitios arqueológicos. Prácticamente el pueblo de Ciudad Mechor de Menko está rodeado aproximadamente con 37 a 40 sitios arqueológicos. Pero los más importantes que fueron incluidos por la dinastía de la serpiente es Naranjo, Holmul, Sval, Ximacabatún y la honradez. Qué interesante, señor Miguel. ¿Qué opina usted, don Alex? Sí, sí he escuchado del Naranjo y también aquí en Xunantunich. Hay evidencia de que cuando Naranjo conquistó Caracol, trajeron piedras, hablando de la dinastía de Caracol, y esos de los mayas del Naranjo lo trajeron como trofeos. Como trofeos, cierto. Encontraron unos en Naranjo y unos aquí en Xunantunich. Así que si lo ponemos todo en contexto, el Cayo y parte del Petén fue, en la época de los mayas, fue el heart of the Mayan civilization, si lo ponemos de esa manera. Así que si hablamos de todos los sitios, creo que va a ser algo como de una semana entera. Y así es, sabiendo que existen los acuerdos establecidos en las medidas de fomento de la confianza entre Belize y Guatemala, que busca impulsar el turismo entre ambos países, ¿qué proyectos turísticos se pudieran hacer entre los dos países, Mr. Miguel? Ok, ok. Los proyectos turísticos que se pudieran hacer entre los dos países, una de las grandes importancias es tener conocimiento de los sitios arqueológicos y estar dispuestos a ofrecerlos y conocerlos. Porque si no conocemos y solo escuchamos, no podemos ofrecerlos. Entonces, Guatemala y Belize manejan un potencial muy grande en cuestión de arquitectura. Entonces, luego tenemos que tener conocimiento para poderlo compartir. Así como Belize recibe visitantes, también nosotros lo recibimos. Y hay muchas personas nacionales de Belize y hay personas nacionales de Guatemala que les interesa. Entonces, esto es lo que se necesita para poder hacer un proyecto de desarrollo turístico. Sí, 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 sí. Gracias y poder ofrecer y hacer un enlace de muy buena comunicación. Y, Mr. Alexis, ¿would you like to add anything to that? La potencial que tenemos entre los dos países, pues, de muchos años hemos trabajado en el, como Tikal. Tikal, nosotros, pues, vendemos caracol y atún túnichil mucnal, que es, como se puede decir, en esta área, es uno de los highlights, entrar a esa cueva. Miguel, ¿ha escuchado de Atún túnichil mucnal? ATM, ¿qué le dio? Sí, 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 claro. Sí, claro, sí, he escuchado de ello. He visto fotografías con algunos amigos que han hecho el tour de las cuevas de ATM en ruta, me parece que están ruta hacia el tour, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, nosotros aquí en Belice, como cuando vienen los visitantes, les vendemos esa cueva, que todos lo quieren ver, porque es como un museo natural. Hay bastantes tumbas, hay calaveras completas, y al mismo tiempo lo combinamos con Tikal, porque hay gente que solo viene y quiere conocer el país por tres días, o conocer un sitio, como se puede decir, grande, y entonces ahí es cuando viene Tikal. Entonces, de años sí hemos estado trabajando entre los dos países, en esos tours. And would you say that all these places have some things in common? Bueno, de mi parte, pues sí, porque vamos a ver de, si hablamos un poco de la historia de los mayas, el colapso, ¿qué causó el colapso? Tiempos atrás, en los siglos 1900s, todos decían, es un misterio, que pasó con los mayas. Es un misterio, pero ahora que las puertas de esas cuevas se han abierto, que Atuntunichilmugnal se encontró en 1986, y después basado en las investigaciones de los arqueólogos, buscaron que Atuntunichilmugnal era un sitio donde los mayas iban a hacer sacrificio humano para pedir la lluvia, y que eso pasó en el siglo 9, o 9th century. Y entonces... Pero they did get rain, because in there get flooded too, right? Yeah, yeah, many times. I've been involved in rescuing some of my guests from there. Pero la creencia de los mayas era que era... Las cuevas eran donde vivía Chac. Sí. Así que... Y entonces los turistas ven Tikal, o ven Caracol, otros sitios arqueológicos, y se dan cuenta que los mayas estuvieron un tiempo en su esplendor. Pero sí, vino el colapso, y la desesperación los empujó adentro de las cuevas, más adentro hasta un kilómetro, un poquito más de un kilómetro, para dar ese sacrificio humano para traer las lluvias. ¿Qué diría que todos... ¿Usted diría que todos estos lugares tienen algunas cosas en común, don Miguel? Sí, 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 respecto al colapso y respecto a las cuevas, acá en el área de Melchor hay unas cuevas que se llaman también el aguacate. En el aguacate hay restos de ofrendas donde también hacían sacrificios, pero hablando respecto del colapso, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero uno de los mayores problemas del colapso es que ellos talaron muchos árboles para hacer el famoso estuco, para quemar, para cocinar la cal, y luego talaron una gran cantidad de árboles y luego ellos comenzaron a... porque ellos tenían ciertos dioses que en cada ocasión ellos hacían ofrenda al dios creador y todo funcionaba bien. El problema del colapso se dio cuando ellos vienen y talan las grandes cantidades de árboles y comienzan a quedarse sin árboles. La misma situación nos está pasando en la actualidad. En la actualidad, el sistema de la gastronomía está salando tanto árbol que las lluvias son menos. Y un problema muy grande del colapso fue la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan a estas regiones, a la civilización maya, los españoles traen con ellos mismos muchas enfermedades, pero nuestras visitaciones que estaban en estas tierras bajas, lo que es mayas y mayas nopanes, ellos sufrieron mucho porque ellos no tenían nada como contrarrestar los vínculos de enfermedades que traían bajo las armaduras estas personas, ¿verdad? Entonces el colapso se da a través de las pocas lluvias y a través de las enfermedades que sufrieron nuestra civilización a través de los españoles. Y luego sí, el compañero nos habla de las cuervas y sí tiene mucha razón buscando echar, pero acordémonos también que ellos y ellos y ellos se introducían a las cuervas que el principio de la creación de los mayas se dio a través de los dos hermanos gemelos. Y bueno, yo he leído de algunos reportajes de arqueólogos y se encontraron con los dioses de la oscuridad para hacer un juego de pelota. Entonces las cuevas para los mayas, bueno, lo que yo he leído de algunos reportajes de arqueólogos es de que las cuervas, ellos hacían sus generaciones en las cuevas porque era el camino hacia el inframundo, o sea, ellos prácticamente habían vencido la muerte y por eso hacían prácticamente temas de ofrenda, ciertas adoraciones en cuevas profundas porque era el camino a la otra vida. Quería agregar algo también de la teoría del colapso de los mayas de que esto es un estudio de Richard Hansen que está estudiando en El Mirador. Él en su reporte dice que también parte del colapso tuvo que ver con el Conspicuous Consumption of Resources, quiere decir que destruyeron bastante el bosque. Sí, claro. Es que eso es, mira, el problema del colapso se dio por la sala de muchos bosques. ¿Te imaginas cuánta cantidad de árboles tuvieron que talar, cortar, para poder quemar, cocinar la sal, para que funcione mucho mejor que el cemento? Entonces, este es el problema del colapso. Ahí comienza el colapso. Y se da civilización cuando llegan los españoles alrededor del siglo XV, ¿verdad? Exactamente, pero sí, sí, de los mayas, ese fue su, como suponemos decir, el clavo al cajón que acabó con las, bueno, la civilización no acabó, sino que es parte de su religión. Es bien fascinante, hay tanto que saber, tanto que aprender y todo, Don Miguel y Mr. Alexis. A mucha gente le gusta conocer gente nueva y justo en ese corredor turístico entre Belize y Guatemala siempre vemos turistas. Esta es una profesión tan divertida como se ve o dirían que tiene algunos contras. A veces no todo es como parece. Por ejemplo, todo es divertido si se toca un buen grupo, pero cuando tienes que lidiar con turistas más, digamos que difíciles. ¿Qué diría? ¿Esta es una profesión tan divertida como se ve o dirían que tiene algunos contras, Mr. Alexis? ¿Qué es una profesión difícil? Bueno, esta profesión tienes que tener pasión. Yo comencé en esta profesión es porque me crecí en este pueblo aquí, el Benke. Y hay bastantes lugares para explorar aquí. A mí, yo de niño me escapaba, le decía a mi mamá que iba a jugar fútbol y me iba a explorar las cuevas de Cave World. En ese tiempo Cave World existía, la compañía, pero las cuevas me iba a explorar. Y de que sí, hay que tener bastante paciencia con turistas, especialmente hay un turista que no aprecia las cosas. Solo viene, quiere ver y tocar. Y señor Miguel, ¿qué opina usted? Respecto a la carrera de guía, la carrera de guía es una carrera muy apasionada y dedicada por la razón de que le tienes que tener cierta pasión porque necesitas conocer de la historia y tienes que pasar tiempo bajo grandes soles a temperaturas fuertes y cambios climáticos. Es que de repente tienes sol y al rato tienes lluvias, entonces es algo que hace cambiar un poco el movimiento. Pero cuando te apasiona o sea, te gusta, lo que importa es compartir la historia, hablar un poco de ciertos temas y luego hacer comparaciones y fechas de cada sitio arqueológico. Es cierto, Miguel, porque si lo vemos cuando yo estaba creciendo en la escuela, me decían Cristóbal Colón, el gran explorador que vino y salvó a la gente. Pero en realidad cuando yo me metí en el turismo y estudié arqueología, historia colonial, me di cuenta que no era cierto. ¿Me entiendes? Sí. Es una mentira. Y México no fue conquistado por los españoles. México fue conquistado por sus propias tribus. Sí, mira, el problema se dio porque los españoles, sí, por las propias tribus, porque si hablamos de los españoles y nos extendemos al tema, acuérdate que el personaje que le enseñó a los españoles, donde se ubicaban los sitios arqueológicos, fue una... Malinche. La Malinche. Exactamente. La Malinche. La Malinche. Que la Malinche, su ciudad de ella, fue derrotada y por otros caciques, por quedarse en el poder de la ciudad, fue vendida a los españoles. Y los españoles nunca hicieron nada, sino que Cortés fue de su interés, porque aparte de que ella fue su traductora, fue el camino hacia los sitios arqueológicos, ¿verdad? Hacia las grandes ciudades, porque ellos andaban en el afán en la búsqueda del famoso oro. Que oro lo encontraron en la gran ciudad de México, donde se encuentra Tenochtitlán, que fue la primer ciudad masastrada por los españoles, ¿verdad? Donde ahí cae el famoso Cuauhtémoc, y el segundo rey es Moctezuma. Entonces, esta ciudad fue una de las primeras en caer. Cuando los españoles ya habían utilizado la Malinche para hacerla, para utilizarla en su traducción, y para el camino de las otras grandes ciudades, ya en el siglo XV, ellos llegan a la región de Tierras Bajas del Betén, entrando por el área de Tenochtitlán, que está abajo, pero cuando ellos llegan a esta región, se encuentran con la civilización maya. Unos hijos acá, entre Belén y Guatemala. Por cierto, los españoles llegan a nuestra civilización maya, y ellos le llamaron Pueblo Fiero Intomate, porque llegan al siglo XV, y fueron conquistados hasta el siglo XVII. Eso significa que pasaron 200 años para que los españoles conquistaran nuestras tierras bajas. Y ellos fueron los que le pusieron el nombre a la civilización de maya, porque ellos originalmente eran los Masehual. Esta parte del turismo, de dar historia, me intriga a mí, me gusta hacerlos share. Gracias por eso, sé que hay mucho que aprender, pero yo también quiero saber si habrá momentos en que querías disfrutar de un fin de semana sin trabajar. ¿Disfrutar un fin de semana? ¿Usted? Sí. Durante la época del turismo, alto. Mi trabajo mía, yo soy a... Porque es seasonal, ¿verdad? Es seasonal, sí. Pero ahorita yo me dedico a la exploración de cuevas. Spelunking, le decimos. Spelunking. Entonces, cuando vamos al ATM, ¿qué? Y cruzamos ríos. Adentro de la cueva hay un río. Sí, sí. Entonces, el tur, pues como de cuatro horas, mojado. Para llegar también. El agua está como a 60 grados Fahrenheit. Y así que cuando, como los meses de enero, febrero, cuando hay frío, cuando hay mucha gente que está durmiendo todavía con su colcha, allá afuera está el obisnano, nosotros estamos en esa agua, nadando ahí. Así que al final del día, el cuerpo comienza a adaptarse a eso. Y usted, don Miguel, ¿habrá momentos en que querías disfrutar de un fin de semana sin trabajar? Disfrutar un fin de semana sin trabajar. Mira, la verdad, la verdad, la verdad es que nuestros servicios que nosotros compartimos con las personas, la verdad, nosotros no tenemos fecha, no tenemos día y no tenemos hora. Cuando las personas descansan en sus fechas de Semana Santa, fechas de Navidad, nosotros estamos trabajando. Entonces, prácticamente cuando tú te vuelves parte de este tipo de servicio de información de compartir, no tú pasas un par de chicas, un fin de semana sin trabajar, ya lo extraña. Don Miguel, muy cerca de la zona de Adyacencia existen muchas comunidades indígenas. ¿Tienen algunas rutas turísticas o planes que los incluyen? Mira, las comunidades indígenas se encuentran en la línea de Adyacencia, lo que es el sur de Belice. Lo que es el sur de Belice, se encuentran unos sitios arqueológicos que como es una línea que no tiene su definición, ni nosotros, bueno, yo me caracterizo como un guía, pero también me gusta la exploración, yo hago exploraciones y tengo amigos de diferentes países que nos reunimos cada año para ir a encontrar sitios arqueológicos, pero la ruta turística donde se encuentran las comunidades indígenas, para nosotros es complicado porque no te puedes, si te encuentras a uno a un mínimo de la línea de Adyacencia, tenemos un cierto problema con las autoridades del área de Belice, no puedes explorar esa área al menos que tengas un permiso autorizado. De parte de Belice, la verdad no sé con quién ir y pedir una autorización y luego ingresar a esa línea. Ahora, la ruta, la ruta, este, arqueológica, donde se incluyen a las personas, es la ruta de Melchior de Mencos, buscando la línea de Frío Azul, ahí involucran a la mayor parte de personas, trabajamos personas que estamos en el pueblo, trabajamos personas que están en las comunidades como Santa Rosa, como la Torca, porque ellos han sido personas que tienen conocimiento de algunos caminos que uno desconoce, entonces con ellos sí hemos trabajado, porque esa es la línea de Adyacencia que menos problemas tiene, y hemos visitado lo que es el Pilar por lado de Guatemala, y nos hemos introducido al Pilar de Belice sin ningún problema, porque solo queda unos cuantos metros, ¿verdad? Y consigo mismo hemos trabajado toda la línea de Adyacencia hasta llegar, que es parte de Río Azul, que hay una gran cantidad de sitios arqueológicos, y déjame decirte algo, hay exploradores, hay exploradores así netos, exploradores netos, que no les importa que si hay mosquitos, que si hay abejas, que si hay hormigas, no, son apasionantes a la exploración, quieren la adrenalina. Adrenalina, y ellos me han comentado, y por cierto, yo tengo una duda, que la parte más grande de Caracol está dentro de Belice, pero acuérdate que las ciudades eran bastante grandes, y el resto de la ciudad se encuentra en la línea de Adyacencia de Guatemala, pero esa área nosotros no la podemos explorar por los problemas que hay con las autoridades. Nosotros también queremos explorar muchas áreas de Adyacencia con nuestros turistas, por ejemplo, queremos hacer un sunset aquí en la ruina de Xunantunich, y las asociaciones de turismo de Belice, le han mandado carta a las autoridades encargadas de controlar esas áreas, pero ellos los dicen por seguridad, no los admiten en esas áreas. And what places would you say would be considered off the beaten path that you would recommend? What places would you say would be considered off the beaten path that you would recommend? ¿Qué puede recomendar? Como una área que tal vez no ha sido muy explorado. Yeah, like not known or unpopular places, que no son muy conocidos o popular entre muchas personas. ¿Qué dirías? Pues si seguimos la carretera para donde está el mollejón, el hayo, hay muchos lugares, por ejemplo, donde se hizo el lago artificial, hay cascadas, y también hay bastantes ruinas que todavía no han sido exploradas, y ese iba a ser una buena área para que la gente conozca. Ok, usted, don Miguel, ¿cuáles serían esos lugares que no son muy conocidos o populares entre muchas personas que pueda recomendar usted? Por ejemplo, en el área de Melchor de Mencos, te voy a mencionar los dos, ¿verdad? Melchor de Mencos, un canal, que en su momento fue dominado por caracol y también, por naranjo, un canal. Esto es el clorico, la blanca, tal si puede, uno y dos. Luego tenemos el naranjo, tenemos el tiquí, sacá. Luego tenemos el jolmul, el lechugal, la tuitricaya, el pilar del lado de Guatemala. Tenemos el Ximaxabatún, tenemos el Pakailal. Tenemos la honradez, Xochistán, Quinal, Río Azul y la línea, que exactamente se encuentran a todo lo largo de la línea de Adyacencia, que son títulos, mira, títulos arqueológicos, que los exploradores se derriten como una margarina en tortilla caliente. Colmul, Ejimatopatún, Laondradez, Chochitán. Y, Mr. Alexis, ¿recognizas alguno de estos lugares que menciona? Si he ido a algunos de estos lugares, solo uno, no conozco casi todo. No son muy conocidos, pues, Don Miguel. Hemos tratado de conocerlos, pero a veces no hay un tour operador que los ofrezca. Usted tiene que ir con Don Miguel y Don Miguel con usted. Exacto. Yo le muestro mi área y él me muestra su área. Así es. Miren, pues, en algún momento podemos hacer, podemos hacer, para comenzar, ya ahorita estamos haciendo un enlace, no solo de información, sino que de amistad. Entonces, les partimos las páginas para poder, y yo les puedo proporcionar las fotos de los sitios arqueológicos, los cuales lo digo. Excelente, Don Miguel, excelente. Así aprendemos un poco más. Seguramente, nosotros sabemos que usted seguramente debe tener muchos anécdotas de cada viaje. Algo que lo haya impactado, Don Miguel, cuéntenos. Uf, algo que me haya gustado y que me gusta y no le tengo miedo es a una serpiente de barba maría de seis metros de largo. Ay, me muero. ¡Por Dios, Don! Una anécdota de la que me ha impactado mucho y realmente es cierto, son los buenos y propietarios del bosque, los famosos aluches. En una ocasión estábamos platicando respecto a los aluches, y cuando estábamos haciendo la ruta de exploración, nuestro vehículo, la llanta, se nos ponchó y pensamos que había caído en un tronco. Jamás encontramos el tronco y la llanta tenía un corte perfecto. Alimítalo, como que hayan metido un cuchillo muy filoso y la hayan rajado. Pero exactamente en la casualidad íbamos hablando de los aluches, que son los dueños del bosque, ¿verdad? Los antiguos propietarios. Entonces, tuvimos ese inconveniente y esa es una anécdota muy bonita. Y, por cierto, en otra ocasión estábamos en el Macabatún, estábamos hablando anécdotas de los mismos personajes y casualmente mi amigo, el alemán Stefan Merck, viene y se le enrolla exactamente un camino limpio, viene y se le enrolla un pequeño bejuco y se tortieza bañándose la rodilla. O sea, hay muchas anécdotas muy bonitas. Hay un montón de situaciones que se dan, ¿verdad? De que tal vez a muchas personas no les parece, pero para nosotros que nos dedicamos a eso, más bien es un agrado. Porque es algo que no es común. Eso no lo encuentras en tu pueblo. Sí que pasan muchas cosas ustedes en eso, de aprender de turista y todo. ¿Y usted, Mr. Alexis? Una de mis anécdotas, en mis viajes a Tún, Túnichín Mugnal, a la cueva, tenemos que cruzar este río que se llama Roaring Creek, donde baja el Thousand Footfalls. Y era una mañana como a las nueve y tenemos que cruzar un río nadando, el primer cruce. Y tres de mis turistas se me adelantaron, se fueron. Y yo me quedé esperando a dos más. Ellos tenían un poco de miedo. Y entonces me quería acompañarlos. Entonces ya cuando estoy llegando al otro lado del río, me dicen los otros tres turistas que se adelantaron, me dicen, los vas a cobrar extra por incluir la vida salvaje. Y yo le digo, ¿por qué? Mira al lado tuyo. Y cuando yo volteé a ver, había un cocodrilo como de cinco pies. ¡No! ¡No te creo! Y yo, yo me sentí como esos, como esos lizards que le dicen los Basilisk, las Jesus Christ que corren arriba del agua. Salí corriendo. Y otra parte, arriba del río, arriba del agua. O sea, arriba del agua corrí. Y otra experiencia que tuve adentro de la cueva, ya casi saliendo, que una de mis turistas se resbaló y se quebró el tobillo. ¡Oh, Dios mío! Entonces tenemos que sacarla de la cueva, nadar, sacarla y cargarla como una mía hasta afuera. Y entonces ahí entre todos los guías de ATM, los organizamos y nosotros los entrenan también a hacer First Aid, Rescue y todo eso. Entonces viene ese momento cuando te pasa, yo me quedé como tal vez unos cinco segundos así. Asustado. Sin moverme. Cómo reaccionar. Y fue que de ahí algo te pega en la cabeza y dices dale, para eso entrenaste dale. Ajá. Y tienes que hacer lo más mejor para que esa persona se mantenga calmada y sin dolor. La sacamos y estamos entre medio de la jungla, ya entra la noche y ya la señora estaba panicando. Y entonces mis amigos los organizamos, trajeron a sus turistas de otros grupos y uno dijo pues nosotros somos bomberos. Una dijo yo soy ER, pues vamos todos y la cargamos a sacarla de ahí. Pero de ahí me di cuenta que todos trabajamos como un equipo. Sí. No importa de qué compañía somos, todos trabajamos juntos para completar esa misión. People want to be like that in other organizations, I would say. Yeah. Pero después de escuchar estas anécdotas, creo que debemos seguir con nuestro reto. ¿Están listos? Are you guys ready? Pues, creo que sí. Don Miguel, ¿estás listo? Are you ready? Sí. Ok, estaba esperando este momento. No se asusten que no es nada complicado. Les haremos una pregunta y responderán con lo primero que se les cruce por la mente. Ok? So let's start, Jackie. ¿Cuál es el lugar al que nunca volverían? Para mí es un poco difícil porque a mí me gusta la adrenalina. Entre más difícil, me gusta el challenge. Me gusta el challenge. Por ejemplo... Ah, es para ustedes la casa. Porque no quiere... No quiero estar en mi casa. Estoy desesperado. Por ejemplo, en septiembre, viajé a Perú. Wow. Y subí la montaña de arcoiris a 16,000 pies, 75, algo así. 16,075 feet. Y ya casi llegando a la punta, no podía respirar. Sentí que me iba a privar. Mis pies comenzaron a temblar. Pero dije, yo vine para eso aquí y lo hice. En un momento dije, ya no vuelvo a regresar aquí. Pero lástima que está pasando esta pandemia. Si no, ahorita anduviera por esas áreas otra vez. Don Miguel, ¿qué sitio debe visitar todo aquel que vive en la zona de adyacencia? Uy, uno que van a quedar maravillados y así sorprendidos, Holmul. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Holmul? Porque Holmul es la finalización de la dinastía Cabeza de Serpiente. ¿Y por qué? Porque Holmul se encuentra en los clásicos y hay un friso de 8 metros de ancho por 8 metros de largo. Donde se encuentra el gran gobernante de Holmul con tallados. Don Miguel, mire que me haga el tour, por favor. Que yo sí desearía ir a Holmul porque miro que mucho lo menciona. Y ya mi mente está pasando por muchas cosas que quisiera conocer. Así que le voy a pedir que me haga un tour. Con mucho gusto. ¿Y sabe algo? Que Holmul muchos lo mencionan. Nadie lo conocían y lo mencionan a través de mi persona. Porque hay unos guías que son de Belice, como Estuardo de León. Que es muy bueno. De San Ignacio. Y luego los compañeros que han visitado Holmul es a través de mi persona. Sino que más que yo. Entonces yo he llevado a mis propios compañeros a conocer Holmul. Ya que iba a ir con usted, pues. Gracias a los primeros arqueólogos que estuvieron por ahí, ¿verdad? Otra. Otra. Y en el año 2000 el arqueólogo Francisco Estrada Belli. Me hizo un proyecto de restauración y excavación. Y luego este... Y luego en el 2007 y en el 2012 tuvieron los grandes descubrimientos. Del escrito y del mascarón. Guau. Y Jack iba a ir con usted, pues. Pero seguimos con el reto. Don Alexis. Un lugar fácil de acceder y que sea gratis. Un lugar fácil de acceder y que sea gratis. Pues, eh. Yo pienso aquí las ruinas del Venque que están aquí en la... Y, ehm. Hace poco se hizo una pregunta. De cómo podemos incluir los grupos, eh, étnicos. Y si lo vemos aquí en el Venque. Estas ruinas no los dejan hacer Sunset en Srinantunich. Por, por, por cosas de seguridad. Si. Pero aquí en este lugar. La gente del Venque puede mostrar un poco de su cultura. Mestizo. Pueden tocar la marimba. Pueden vender parte de su comida. Ah. Una presentación cultural. Y al mismo tiempo se invita a todos los resorts. Todos los hoteles. Miren tal fecha va a ver este aquí. Es como... Advertising. Si, Advertising. Es como... Vemos aquí, ehm. En Cusco. Por ejemplo. Fue a un lugar que se llama Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Solo queda como a 15 minutos del centro. De Plaza de Armas. Y bastante gente se beneficia. De ese lugar que visitan los turistas. Cada... Junio. Hacen una ceremonia. Un festival que se llama Anti Rami. Y es para honrar al sol. Entonces... Como aquí en el Bienque se podía organizar algo una o dos veces al año. Y la gente... Se benefician de eso. ¿No? Venden sus handicrafts. Muestran su cultura. Música. Folclor. Hablan de la luz del duende, de la Llorona. ¿Me entiendes? Don Miguel. ¿Y su lugar favorito para visitar? ¿Cuál es? Menciona uno. Mira. Todo depende de la ocasión en la que te encuentres. Si es una visita así, tranquila, familiar, panorámica, y quieres estar tranquilo respecto a sitios arqueológicos, yo recomendaría Yachá. 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 Pero si quieres estar relajado y ver un panorama más extenso, les recomendaría lo que es la Isla de Flores y visitar lo que es el área de donde se encuentra San Miguel, más conocido anteriormente como Taya South. En esta parte hay unas estructuras mayas. En la parte alta de la estructura hay un árbol que tiene una plataforma de madera. Y desde lo alto puedes hacer una observación panorámica preciosísima. O sea, ese es un viaje relajante, familiar. O sea, algo accesible a visitar, visitarte tanto. Y don Alexi, el mejor lugar para impresionar a una chica. Tantas, verdad? Bueno, en mi trabajo yo he tenido novios que han venido y aquí le hacen Propose a su novia. Entonces ellos hablan conmigo cuando entramos adentro de la cueva. Hay parte del tour que apagamos toda la luz y quedamos en completamente oscuridad. Y muy de repente les digo quédense callados. Solo vamos a escuchar el sonido natural de las cuevas. Como la cueva habla con nosotros. Como caen las gotas y todo eso. Y muy de repente se escucha alguien con voz baja. ¿Te quieres casar conmigo? Y enciende la luz. Don Miguel, un mensaje para que la gente apoye el turismo local y a ustedes. Invito a las personas del mundo y nacionales a visitar Nechor de Mencos para realizar turismo de exploración. Descubrir sitios arqueológicos como Ximacabatún, Chechiquitán, La Honradera de Sufiscaia, Naranjo. Y caminar los senderos del bosque hasta llegar a los mascarones y fritos de Holmul. ¿Usted, Mr. Alexis, un mensaje para que la gente apoye el turismo local y a ustedes? Sí, un mensaje para la gente. Ahorita por el momento todo es Facebook, todo es Instagram. Y si nosotros como guías de turismos hacemos más blogs. Estamos arriba de esta ruina o entrando a la cueva, cualquier actividad. Porque mucha gente solo escucha estos lugares pero nunca lo han visto. Porque ellos piensan que el turismo, cuando se menciona la palabra turismo. Tienes que ser americano, europeo y no local. Entonces uno, teniendo un teléfono. Miren yo estoy aquí, estoy subiendo la pirámide más alta de Belice. O aquí miren enfrente mí, acaba de cruzar el jaguar. Miren aquí dejó sus marcas. Tienen que conocer este lugar. Esa es la manera como promoverlos. Entonces tienes un blog. Entonces tienes un blog. Yo hago Instagram, Facebook. Y a veces cuando tengo esas experiencias, yo hago posts. Pero si quieres dar tu nombre o tu ad, puedes decirlo aquí. Sí, puedes seguirme a Alexi Trujillo. Y estoy en Instagram y Facebook. ¿Y a usted, Don Miguel? ¿Tienes redes? Por lo mismo me pueden contactar en las páginas que dijo nuestro amigo Alexi. Como Miguel Enrique Montanero Campos en Facebook, Instagram. Y también tengo una, un website en Facebook, que es Facebook on My Vision Guatemala. Ahí me pueden contactar y ver un poco de mi trabajo. Y es así como yo voy compartiendo lo que hago con personas nacionales y extranjeras para poder implementar el turismo. Desde que he tratado la manera de implementar el turismo comunitario, el pueblo de Melchor de Mencos ha tenido mucho más visitantes respecto a la arqueología que antes. Todo el mundo va a Tical, porque Tical es la actual capital del mundo maya. Todo el mundo la quiere conocer. Pero acuérdense de que hay visitantes que a veces tienen uno o dos días libres. Y a veces en esos días libres preguntan. Entonces, me he enfocado a tratar la manera de invertir tiempo y poder compartir con mis compañeros lo que son los sitios de Melchor de Mencos porque ese es el enfoque, ¿verdad? Gracias. That's, that's very good. So, you guys heard it. If you want to follow these guys, you can do so. We want to thank you very much. You guys. Gracias a ustedes. Ahora quiero, ahora yo quiero bajar, ¿verdad? Especially after the pandemic. Sí. Tantas experiencias, lugares naturales que visitar. Gracias por recordarnos lo hermoso que es nuestra zona y nuestra naturaleza. Thank you guys for coming. We can't say goodbye without thanking the Organization of American States for the support and the Spanish Agency of International Cooperation for Development. Nos encontramos en el próximo episodio. Bye. Bye. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, Google Podcasts y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org. Síguenos en redes sociales y comparte cada episodio con tus amigos. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, Google Podcasts y SoundCloud o directamente desde nuestro web www.oas.org. Seguimos en las redes sociales y compartan cada episodio con sus amigos. ¡Suscríbete al canal!